Las Chivas de Guadalajara estrenó hoy la mayoría de sus refuerzos en el partido de preparación ante el anfitrión Venados de Mérida, al que derrotó por 1-0 en su primer encuentro de pretemporada hacia el torneo Clausura 2020 de la Liga BBV AMX. Sobre la cancha del Estadio Carlos Iturralde y ante aficionados mayoritariamente seguidores del conjunto rojiblanco, el cuadro visitante fue superior, pero no supo plasmar más ese dominio. Esta noche jugó como centro delantero el experimentado Oribe Peralta, quien en el área aprovechó un servicio que le envió desde derecha al lateral Jesús Sánchez, para adelantarse al defensa y rematar por abajo, para el 1-0 al minuto 16. Al minuto 40, Chivas tejió avance de derecha a izquierda para centro que aprovechó Eduardo López, quien realizó remate, el balón superó el vuelo del arquero Armando Navarrete y para fortuna del cancerbero, el esférico se estampó en el palo, por lo cual no hubo movimiento en el marcador. El entrenador del equipo de casa, Carlos Gutiérrez, inició el partido con Armando Navarrete, Luis Sánchez, Jonathan Sánchez, Héctor Acosta, Gonzalo Camargo, Eduardo Fernández, Aldo Polo, Gael Acosta, Alfonso Tamay, Paulus Kanga y Darío Carreño. A su vez, Luis Fernando Tena colocó en su once inicial a Toño Rodríguez, Jesús Sánchez, Irán Mier, Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce, José Juan Vázquez, Fernando Beltrán, Eduardo López, Isaac Brizuela, Alexis Vega y Oribe Peralta. Para los segundos 45 minutos, Tena cambió todo el equipo, por lo cual ingresaron a la cancha Raúl Gudiño, José Madueña, Antonio Brizueño, Osvaldo Lanís, Cristian Calderón, Eduardo Torres, Víctor Guzmán, Dieter Villalpando, Ronaldo Cisneros, José Juan Macías y Jesús Ángulo.